y se cumplió una semana del aislamiento preventivo en la comuna Santa Cruz en la campaña aislarnos para no separarnos la policía ejerce controles en este sector el periodista Oscar Montoya se encuentra en el comando de la policía metropolitana y nos tiene todos los detalles del balance Oscar adelante y buenas tardes Linda Luis Horacio televidente muy buenas tardes la policía metropolitana del Valle de Urra presenta un balance de esta primera semana de aislamiento en el sector de Santa Cruz Coronel Iván Santamaría comandante operativo de la institución ¿Cuál es ese balance? Bueno los resultados que hemos tenido en la intervención en la campaña aislarnos para no separarnos promovida por la alcaldía municipal en el sector de Santa Cruz al momento nos dejan doscientos cincuenta y cuatro comparendos por violación al código nacional de seguridad y convivencia de ellos son ciento ochenta y uno por violación a la medida sanitaria especialmente por la violación al pico y cédula y por actividad fuera de las exceptuadas por el señor alcalde igualmente nos dejan diez capturas nos dejan estas por violación al artículo tres sesenta y ocho del código penal por violación a la medida sanitaria nos dejan siete vehículos inmovilizados y siete motos inmovilizadas igualmente Coronel Iván Santamaría muchísimas gracias este es el balance entonces en cifras que entrega la policía metropolitana ustedes con más información de estudios feliz tarde y y y y y y